¡Hola chicos! El día de hoy vamos a estar viendo las causas y consecuencias de la caída del Tahuantinsuyo, continuando con nuestras clases de historia. ¡Iniciemos! La caída del Tahuantinsuyo. Hoy es posible entender cómo un imperio poderoso de varios millones de habitantes y con ejércitos debidamente preparados para la guerra, fue sometido por un reducido grupo de europeos. A esta altura de los hechos, sería bueno preguntarse por qué cayó el imperio de los incas ante un pequeño grupo de españoles, por qué miles de soldados atahualpistas fueron derrotados rápidamente por la milicia extranjera. Tradicionalmente se ha señalado como causa de esta caída la ayuda divina a los españoles y la superioridad racial y cultural de los conquistadores españoles. Actualmente nadie podría sostener semejante explicación, aunque la ayuda sobrenatural puede tener alguna influencia psicológica. De esta manera, un grupo reducido de españoles acabará con el imperio de los incas o también conocido como el imperio del Tahuantinsuyo. Ahora veremos los criterios que señalan estos factores y las causas de la caída del imperio. En primera instancia veremos la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Tras la muerte del inca Huayna Capac, sus hijos Huáscar y Atahualpa lucharon entre sí por el control del imperio. Va a haber una ruptura entre ambos. Esta guerra debilitó y dividió a las fuerzas imperiales tornándose vulnerable ante el enemigo español, lo que aprovecharon con astucia Pizarro y sus hombres. Esta guerra civil entonces fue el caldo de cultivo perfecto para que los españoles pudieran tener éxito en la misión que se les encomendó. Y por obvias razones, ante la ambición de ellos, esa fue una de sus principales motivaciones y causas que originarán esta caída. Veremos la segunda parte, la segunda causa, que es la fragmentación étnica y política del Tahuantinsuyo. La división entre los incas y los pueblos que habían dominado fue determinante para el triunfo de los conquistadores españoles, por cuanto los pueblos que lo integraban no solamente tenían lenguas, creencias y costumbres distintas, sino que odiaban a sus dominadores, que los sujetaban férreamente bajo su autoridad, ocasionando algunas sublevaciones que eran castigadas con traslados masivos de un lugar a otro. La tercera causa será la alianza de los españoles. Utilizando una política ambigua, los españoles lograron aliados entre los pueblos contrarios a los incas, a la vez que obtenían la confianza de una parte de la nobleza inca. En la guerra de conquista no sólo participaron los españoles conquistadores, sino también pueblos indígenas que lograron alianzas con pueblos conocidos como los cañaris, los chachapoyas, los caracaras y principalmente los huancas. Todos ellos ayudaron a los conquistadores con la secreta esperanza de obtener su libertad de la dominación quechua. Por eso se dice, con alguna razón, que los indios que conquistaron al Tahuantinsuyo y se lo entregaron a los invasores, permitieron esta situación que va a ser favorable para los españoles debido a esta alianza con pueblos, principalmente estos cuatro, que no estuvieron de acuerdo con estar sometidos bajo el amparo del Inca o del Imperio Incaico. Entonces, estas alianzas de alguna manera favorecieron notablemente a quienes? A los españoles. Vamos a ver que la siguiente causa será la eminente superioridad tecnológica que trajeron los españoles, ya que ésta fue muy decisiva para su victoria. En el arte de la guerra de los conquistadores, es decir, el uso de armas de fuego, lanzas aceradas, espadas, caballos y los perros de guerra, eran desconocidos en el Tahuantinsuyo. La diferencia tecnológica entre ambos grupos favoreció a los españoles. Nótese aquí en la imagen, en el lado izquierdo, las armas más rudimentarias que utilizaron los incas. Ondas, arco y flecha, boleadora, escudo de madera, escudo de cuero y en general la vestimenta era más sencilla si la comparamos con la indumentaria y armas que utilizaron los españoles, como la ballesta, el arcabús, sus escudos de metal, su armamento de metal y además porque contaban con animales tanto como caballos y perros de guerra. Entonces, esta superioridad tecnología y el armamento era o estaba en favor siempre de los españoles, evidentemente esta superioridad también jugó un papel muy importante. Vamos a ver ahora la quinta causa de la caída, las enfermedades traídas por los españoles. En el Tahuantinsuyo, las nuevas enfermedades causaron una crisis demográfica sin precedentes. Las enfermedades que llegaron a América con los conquistadores europeos debilitaron a la población nativa de nuestro continente. Los españoles trajeron a América, por ejemplo, piojos, pulgas, ratas, cucarachas y otras alimañas. Estos animalitos que viajaron también en los galeones, en las navíos de Europa a América, fueron traídas por los españoles y sopesaron y socavaron ante las diferentes enfermedades infectocontagiosas que también los habitantes del imperio sufrieron. Son enfermedades como la viruela, la sarampión, tosfeína, gripe, difteria, peste bubónica, tifus, rabia, gonorrea, tuberculosis, sífilis, lepra, entre otros. Es decir, la población del Tahuantinsuyo no estaba preparada para estas nuevas enfermedades que se convirtieron en pandemia y ante la ausencia de medicamentos, lamentablemente muchos miles, millones de peruanos o en todo caso de incas murieron porque no supieron cómo enfrentar estas enfermedades. Entonces, este también fue la quinta gran causa que permitió el avance favorable de los españoles en este camino de la conquista. Ahora veremos las consecuencias de la caída del Tahuantinsuyo. En el siguiente esquema veremos tres elementos, tres consecuencias principales que son las consecuencias políticas, las consecuencias económicas y también las consecuencias sociales. Veremos dos en las consecuencias políticas, el cambio de gobernante y la pérdida de la redistribución entre las autoridades y la población. Veremos dos consecuencias económicas que son el cambio de los tributos y la instauración de la mitad española. En lo social veremos tres consecuencias. El establecimiento de reducciones, la nueva religión que se trajo a este nuevo continente y a la caída demográfica. Ahora estaremos explicando cada una de ellas. Continuemos. Dentro de la primera, políticas. Veremos dos. En primera instancia, cambio de gobernante. Los pobladores del Tahuantinsuyo ahora estaban sometidos a los mandatos del rey de España, ya no del Inca. El Inca perdió su autoridad con la llegada de los españoles. Él ya no podía ejercer, comandar a la población que era numerosa. Pasaron entonces los habitantes de esta parte de nuestro continente y de nuestro país a estar bajo el dominio español. La corona española era la que regía la vida ahora de esta población, con sus nuevas leyes, que aproximadamente, y como lo vamos a ver en el transcurso del curso, esto duró aproximadamente 300 años, en la etapa que nosotros conocemos como época colonial o época del virreinato, siempre bajo la autoridad y el mandato de España. Segunda consecuencia política es la pérdida de la redistribución entre las autoridades y la población. Con la conquista española, los indígenas dejaron de recibir la devolución de lo que tributaban o lo que retribuían. Vemos aquí, en la imagen de la izquierda, el esquema tradicional de cómo se manejaban los productos que se daban en época incaica. Las familias oayus se encargaban de cultivar la tierra, de criar animales, de extraer minerales de las minas, lo cual era dada al inca y a sus curacas, pero ellos recibían a cambio también los excedentes de otros grupos de familia, haciendo que la economía y la distribución durante la época incaica permitiese de que no había pobres, no habría hambrunas y por lo tanto era cíclico, era circular esta distribución que favorecía notablemente la vida que se llevaba hasta este entonces. En cambio, con la llegada de los españoles, esta pérdida de la redistribución cambia notablemente el esquema. Vemos aquí que las familias o el ayu van a dar sus excedentes al curaca y este al gobierno español, pero el gobierno español ya no va a redistribuir como se hizo anteriormente. Ellos se quedaban con la mayoría de los elementos que ellos cultivaban, que los animales que ellos criaban o los minerales que ellos extraían de las minas. En cambio, el curaca solamente les daba lo básico elemental para que estas familias pudiesen sobrevivir, ya no en una holgura, sino con ciertas limitaciones. En cambio, esta pérdida es evidentemente en desventaja, queda en desventaja para el antiguo poblador de la época del Tahuantinsuy. Vamos a ver ahora las consecuencias económicas. El cambio de los tributos. La población tenía que abonar los tributos, pero en estos momentos lo hacían ya en dinero, en monedas de oro y plata, incluso en periodos de sequía o malas cosechas. En la época incaica, cuando había sequías o malas cosechas, obviamente el trabajador, el inca cotidiano, ya dejaba de percibir o de dar en cantidades suficientes al inca y al gobierno, porque se entendía esta situación. En cambio, los españoles no entendían esta situación y les exigían y hacían muchos malos tratos al poblador común de estos, de este lugar, de esta parte de nuestro continente. Por lo tanto, los tributos se van a volver incluso muy injustos y la pérdida de derechos es evidente. Esta será la primera consecuencia económica. La segunda consecuencia económica será la instauración de la mita española. El trabajo indígena en favor de los conquistadores era obligatorio, a pesar de que no se les brindaba las condiciones adecuadas para realizar sus labores en los campos de cultivo o en las minas. El trabajo era forzoso, era forzado para los indígenas y muchas veces ellos se debilitaban, se enfermaban también producto del contagio que ya habíamos mencionado anteriormente y obviamente eso también mella en la calidad de los productos que ellos realizaban y el trabajo disminuyó notablemente y esta mita se consideraba que era totalmente abusiva. La tercera consecuencia serán las consecuencias sociales. En primera instancia veremos el establecimiento de las reducciones. Se crearon pueblos donde se agrupaba la población indígena para administrarla mejor. No se tomó en cuenta que el estilo de vida de los indígenes estaba caracterizado por desarrollarse en las partes altas de la cordillera de los Andes y migrar estacionalmente de un lugar a otro para aprovechar los recursos de los diferentes pisos ecológicos. Normalmente, hasta antes de la conquista, los habitantes vivían en aldeas dispersas del territorio andino, los cuales se dedicaban a actividades como la agricultura y ganadería especializadas. No existían algunas pocas ciudades, pero en general todo el imperio estaba poblado con familias que se dedicaban a labores específicas, pero difuminadas en el territorio. Con esta vamos a ver que hay un cambio y una vez que los conquistadores llegaron al imperio, ellos crearon estas reducciones o pueblo para indios con el fin de controlar a la población indígena, sometiéndolos también a trabajos forzados, sometiéndolos a pagos de tributos muy exagerados e injustos para ellos, lo cual también mella notablemente el desarrollo económico y social de esta etapa de nuestra historia. Veamos la siguiente consecuencia social. La nueva religión. Se sustituyeron a los dioses andinos por el dios del cristianismo y se edificaron templos católicos sobre aquellos que estaban dedicados a los dioses del Tahuantinsuyo. Además, se inició un proceso de extirpación de idolatrías para asegurarse de que los indígenas no siguieran adorando sus antiguas divinidades. Es así que hubieron misiones, hubieron personajes especializados en, primero, enseñar el idioma y por ende también llevar una nueva religión que va a ser cambiada para los pobladores del Tahuantinsuyo. Muchos de ellos se revelaban, muchos de ellos tomaron también como suyas estas religiones en un principio de manera forzada. Hoy sabemos que esta religión, la religión cristiana católica, es una religión oficial en nuestro país y, por lo tanto, esto también ha cambiado hasta el día de hoy el modo en el cual se percibían las creencias y las formas de conducta del antiguo poblador peruano. Finalmente, veremos la caída demográfica como tercera consecuencia social. Se estima que en el año de 1532 la población del Tahuantinsuyo ascendía alrededor de 9 millones de habitantes, pero en el año de 1620 llegaba sólo a 670 mil. Ello se debió a la alta mortalidad causada por las guerras de conquista, las epidemias y la hambruna, causada también por el abandono de las tierras de cultivo y al trabajo extenuante al cual eran sometidos los indígenas que trabajaban en las minas. Esto significó notablemente la caída de la población, que vemos que es evidente en este caso y, por ende, los españoles también llegaron poco a poco a poblar este territorio, lo cual va a generar que más adelante se forme el virreinato del Perú. Muy bien chicos, gracias por tu atención. Vamos a estar atentos ahora a las indicaciones para la actividad de la presente clase. Muchas gracias, nos estamos viendo en una próxima oportunidad.